Hola a todos y bienvenidos a otro video de Rosa Dulce 9 Yammer En este video estoy en la fiesta de libertad Creí que iba a ser algo más grande Pero estoy bien, entonces Le dan click a los fuegos artificiales Independen los fuegos artificiales que le den Sale diferente Que salen diferentes en tu animal Diferentes fuegos artificiales Entonces esta es la tienda de ropa Donde podemos conseguir Los hombros de animales En forma de la libertad Y si vamos para el otro lado Encontramos la tienda de muebles Donde podemos ver varias cosas Y solo una de los miembros Así que esta fiesta no es la que yo esperaba Así que esta es la fiesta de la libertad Así que hasta el próximo video Y hasta luego Yammer Ah y también salen varios fuegos artificiales Por atrás Así que hasta luego Yammer Chau 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 ch